Amén. Libro de los Hechos, capítulo 3. Libro de los Hechos, capítulo 3. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Hechos, capítulo 3. Todo le quiere, ¿verdad? Vamos a leerlo de forma antifondal. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese mi limosna. Entonces, él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy, díganlo fuerte. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levanta a ver y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. ¿Y qué pasó? Y al momento se le fijaron los pies y los oídos. Versículo 8. Hay varias palabras que me encantan. Primero dice, y saltando, aleluya. ¿Qué hizo? Se puso en pie. ¿Qué más? Anduvo. ¿Qué más? Entró con ellos en el templo. ¿Cómo? Saltando y saltando. ¿Y qué? Y alabando a Dios. ¿Alguien está listo para alabar a Dios? Oiga, ¿alguien que está listo para salvar la alegría? ¿Alguien está listo para recibir lo que Dios tiene para nosotros? Yo siento su presencia aquí. Y cuando yo siento su presencia en este lugar, yo sé que va a ser algo extraordinario. Yo sé que va a ser algo glorioso. Pero más, yo sé que quizás hay aquí personas que nos han acompañado en este campamento, que quizás no son bautizados, o que han estado cerca, pero Dios tiene algo tan extraordinario. Que Dios va a tocar sus vidas en esta hora. No sé si alguien te lo pueda creer conmigo. Tenle una alabanza fuerte al Señor. Dígese el Señor. Amén. Mi saludo para la iglesia en el nombre de Jesús. Mi saludo para los ministros. Mi saludo para sus esposas, para sus hijos. Para los adoradores. Qué buena alabanza que hemos tenido en este campamento. Quiero saludarles a ellos en el nombre de Jesús. Muy bien. Me alegra que tengo un Dios que por excelencia es creativo. La creatividad de Dios es impresionante. Por ejemplo, en todo lo que Dios hizo mostró creatividad. Vamos a los milagros. Sanos ciegos, ¿sí o no? Partimeo estaba al lado del camino. Y gritaba, Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. La gente le decía, cállate. Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Jesús soñó. Y dijo, vaya, tráiganlo. Y lo llamaron y le dijo, ten confianza. Levántate, te llama. Y él de inmediato arrojó su capa. Oiga, arrojar la capa significaba algo impresionante. Era quitarse su manto de miseria. Y él arrojó su capa. La capa no se la daba cualquiera. Se la daba alguien del gobierno y le asignaba el puesto. Y todo el que pasaba por el lado del mendigo tenía la obligación. No es como ahora. Que uno se hace loco cuando pasa un mendigo. Porque ahora es como una mafia de un negocio. Pero en ese tiempo, si usted pasaba por el lado de un mendigo. Usted tenía que darle. Y ahora, Partimeo le dijeron, ten confianza. Levántate, te llama. Y él se quitó la capa y la arrojó. Y cuando la arrojó, se fue donde Jesús. Y ahora, Jesús lo ve que llega. Y Jesús lo vio que llegó sin capa. Jesús vio la fe que tenía Partimeo. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Maestro, que recobre la vista. Conforme creíste, que sea hecho. Y ya, quedó sato de una vez. ¡Wow! Impresionante. Lo sanó. ¿Cuánto se demoró el milagro? ¿Cuánto se demoró el milagro? El milagro fue instantáneo. Pero sin embargo, no fue el único caso. Le trajeron otro ciego. Y la Biblia dice que le rogaron que le pusiese las manos encima. Y Jesús le colocó las manos encima. Y ahora, fue y le preguntó si veía algo. Y él dijo, Señor, veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Oiga, uno de no ver nada, ver hombres como árboles, ya va ganando. ¿Sí o no? Pero la Biblia dice que Jesús le tomó de la mano y lo sacó de la aldea. Porque es que a veces, para Jesús hacer un milagro, tiene que cambiarte de posición. Mire que él está... No, no, quédese de ahí, hombre. Sea lo que quieras. Estoy llamándose tan bonito y vea. Está tremendo. Jesús le tomó de la mano, le sacó de la aldea y le volvió y le puso las manos sobre los ojos y le dijo, ¿y ahora qué ves? Digo, Señor, ahora veo claramente a todos. El milagro se había perfeccionado. Muchas gracias. Pero hubo un tercer cielo que el Señor pasa y cuando pasó Jesús, los discípulos empezaron siempre con la maldad que vive el hombre. Cuando pasa y lo ven que era cielo de nacimiento, le dijeron, Rabí, pinos, ¿quién pegó? ¿Este o sus padres para que naciera siempre? Y Jesús le dijo, ni este, ni sus padres, mejor dicho, no es por culpa de él, es por culpa de ustedes. Es que ustedes necesitan ver las olas de Dios. Es que ustedes van a ver maravillas. Es que Dios se va a glorificar hoy. Es que Dios va a extender su mano. Es que Dios se va a levantar en alto. Y le dijo, ¿y listo esto? Es que Dios se va a levantar. Y formó el oro. Y ahora le untó con el oro los ojos al ciego, que era el tercer ciego. Y ahora le untó el oro en los ojos. Y lo metió en carismito problema. Le dijo, ven a lavarme al estanque de Siloé. Vamos al momento cuando el ciego quedó con los ojos hurtados del oro. Y le habían dicho, vete al estanque de Siloé. Ahora, él está allí con los ojos llenos del oro. Yo me imagino que empezó a gritar, a ver, alguien que me lleve al estanque de Siloé. Nadie. El lugar de donde Jesús salió al ciego, al estanque de Siloé, habían 6.5 millas. Es decir, casi 10 kilómetros. Estaba lejos, ¿sí o no? Entonces yo me imagino que el ciego empezó. ¿Quién me va a llevar al estanque de Siloé? A ver, colabore, colabore. ¿Quién me lleva? Nadie. A ver. Yo me imagino que el ciego se acordó de las monedas que había levantado. Le doy todas las monedas que me he levantado hoy. Y ahí le resultó algo. Entonces se fue y lo llevó. Pero ahora había otro problema. Número uno, no había sentidez para ciegos. Número dos, el estanque de Siloé no era como llegar a un río. No, quedaba hacia abajo en una cueva. Y había que descender y no permitían que personas con otro tipo de movilidad o que fueran ciegos descendieran hasta el estanque. Yo no sé. Yo me imagino que el que lo llevó le dijo, bueno, yo lo llevo hasta allá, pero yo no sé de qué manera va a descender al estanque. Pero él seguía creyendo. Seguía con loco en los ojos. Hay muchos que todavía tienen loco en los ojos, pero están aquí. Hay muchos que todavía vienen en un proceso en que Dios ya hizo algo en ellos, pero que todavía no nos vienen todos, pero están aquí. Pero siguen creyendo. ¿Cuántos siguen creyendo? ¿Dónde están los que todavía creen? ¿Que el que comenzó la buena obra, qué? Es decir, hay algunos que todavía están en obra negra. Pero Dios va a terminar su obra. Si hay alguien que lo cree, denle un aplauso para ti y gracias a él. A ver. Ahora, sanó tres ciegos de manera distinta. Sanó tres ciegos, pero de manera creativa. Es decir, Dios nunca repite escenas. Él siempre pierde una nueva escena. Y por eso, no se preocupe. A veces su milagro va a suceder de manera diferente al mío y al de él y al de ella y al de todos. Pero no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque Él es el todo poderoso. ¿Lo puede creer? Hoy, cuando le voy a predicar bajo el píbulo, levántate y anda. Usted me dirá, pastor, pero es que yo no estoy limitado de mis pies. Pero hay algunos que, aunque no están limitados de sus pies, están limitados de su cerebro, de su cabeza. No pueden ver lo que Dios va a hacer. Vienen y están aquí, pero muchas veces, aunque han intentado ponerse de pie, luego van y vuelven y quedan en un estado de postración. Lo que Dios le manda decir conmigo es que Él lo trajo a este campamento para que no siga limitado. Para que se levante, porque hay algo que Dios tiene que a usted. A ver, no es tanto lo creer. Oiga, Dios lo trajo y me encanta decir que si usted no ha sido un viejo del Espíritu Santo, Él lo va a llegar. Así es. Que si usted ha venido en problemas y ha venido... Vea, pastor, es que es muy bonito todo lo del Señor. Señor, pero hoy se acabó el pero. ¿Quién está conmigo? ¡Aleluya! Dios lo va a hacer. ¡Aleluya! Al decirle, levántate ya, mi da, es más que un milagro de sanidad, es un todo absoluto. Es decirle que se levante de su parálisis mental. Es decirle que se levante de su parálisis espiritual. Es decirle que se levante de su parálisis clínica. Es decirle que Dios tiene algo glorioso. Que hay un futuro para usted. Que Dios se lo trajo. Así que bienvenido. Porque lo que Dios va a hacer es extraordinario. Y yo no sé si usted lo quiere para mí. ¿Dónde está el que lo quiere para sí mismo? ¿Dónde está el que lo quiere para su vida? ¿Dónde está el que el Señor ha venido tratando con esto? ¡Mejórenle ese aplauso, por favor! Ahora, lo primero quiero hablarles de cinco paralíticos que el Señor sanó. Y a través de estos cinco que se levante. El primero, trajo la Biblia. Abra la Biblia, aunque sea del celular. Abra las Biblias. ¿Dónde está la Biblia? A ver, ¿dónde está la Biblia? Sí, está lloviendo. Pero la Biblia se abre aquí, no me moja. ¿Sí o no? A ver. Hechos capítulo catorce. Hechos capítulo catorce. Hechos capítulo catorce y el versículo ocho en adelante. Ya lo tienen todos, ¿verdad? A ver, ¿cómo dice? Hechos catorce ocho. Léalos conmigo, por favor. Dice así. Espere, pare, pare, pare. ¿Se les acabó la gasolina? Parecemos la banda del chavo del ocho. A ver, todos conmigo. Dice, y cierto hombre de mistra. Estaba, número uno, sentado. Número dos, imposibilitado de los pies. Número tres, cojo de nacimiento. Y número cuatro, que jamás habían dado. Oiga, este hombre era paralítico en cuatro veces. La Biblia dice, estaba sentado. Uno, imposibilitado de los pies. Dos, cojo de nacimiento. Tres, que jamás habían dado. ¿Por qué la Biblia se empecina en explicarnos que el hombre de verdad no podía caminar? Porque es que hay cosas que a veces nos parecen que son imposibles, pero hay cosas que sí son imposibles para la mente humana. Este era un caso imposible, pero a pesar de que estaba allí, la Biblia dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él los ojos de él, la Biblia dice, vio que tenía algo. ¿Qué tenía? ¿Tenía qué? Fe. Pero les falta algo. Fe. Fe para. ¿Para qué? Fe para ser sano. Los ministros que están aquí conmigo pueden corroborar que teológicamente existen diversos tipos de fe. Existe fe para recibir las bendiciones de Dios, fe para recibir el Espíritu Santo, fe para recibir sanidad, pero existe fe para ser sano. Y este hombre tenía fe para ser sano. Y Pablo lo vio, y tuvo un contacto visual con él, y le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y él, saltó. Déjenme hablarle de algunas características. Este hombre, a pesar de que tenía cuatro veces parálisis, vivía lista. La palabra lista, la palabra lista quiere decir que no es nadie, que disuelve. Hay muchos que el diablo los ha llevado creyendo que, hacerles creer que no son nadie. Tú no vales nada, tú no sirves para nada, tú no eres nadie. Oh, pero ¿sabes algo? Hay una palabra de Dios. ¿Cuántos han venido a escucharla con fe? ¿Cuántos fueron creyendo que todavía hay fe en esta hora para ser santo? ¿Todavía hay fe para que Dios ha un milagro en su vida? ¿Todavía hay fe para que Dios derrame sobre su vida el poder del Espíritu Santo? Yo necesito uno siquiera que lo traiga, porque con uno la Biblia dice que si donde la tierra se pusieran de acuerdo. ¡Aleluya! Ahora, el segundo caso, lo relata Juan capítulo cinco, empieza diciendo amén. ¡Aleluya! 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 Juan capítulo cinco dice, hay en Jerusalén, versículo dos, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en Hebreo Betesca, el cual tiene cinco pórticos, versículo tres, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y esperaban algo. ¿Qué esperaban? Había una leyenda urbana, el rito era que del cielo bajaba un ángel, y movía las aguas, y cualquiera que descendía al estanque, luego que las aguas habían sido movidas, quedaba como sangre, cualquier eterno, pero había una condición, era llegar, de segundo no vale, oiga, Dios tiene bendición para los que llegan primero. ¡Aleluya! Dios tiene bendición para los que llegan primero, ahora, ahí en ese mismo estanque, había un hombre que la Biblia dice que llevaba treinta y ocho años postrado, cuando uno lleva tantos años con el mismo problema, aún no le puede suceder dos factores, el primero, que se acostumbre, o el segundo, que tenga aún más ansiedad y más deseos de ser sano. Aunque este hombre llevaba treinta y ocho años, pero todavía quería ser sano. Yo no sé cuántos años tiene usted con su problema, pero yo no sé cuántos todavía creen que Dios puede solucionar su problema, ahora dónde están los que todavía lo creen. ¡Aleluya! Hermanos, que yo llevo tantos años. ¡Amén! ¡Volvió y se me salió! ¡Amén! ¡Hola! Llevaba treinta y ocho años, ¡Gloria a Dios! ¡Fíjame, me quedé solo! Sí, bueno, es que hay oposición, pero hay poder. ¡Amén! Cuando uno lleva treinta y ocho años, uno siempre tiene la gente alrededor, ¿no? Tiene los unos que le dicen, ¡oh, oh, oh! ¡Treinta y ocho años! Ya de estártelo, usted está desahuciado. Tiene los que lo desahucian a uno y le dicen, ya no hay nada que hacer. Pero tiene otros que le dicen, ¡ánimo! ¡Ah! De un lado los que lo desaniman, pero de otro lado están los que lo animan. ¿Verdad? Y yo me imagino que este hombre, en medio de todo, había tenido cantidad de fracasos. Porque siempre que el ángel descendía y movía las aguas, él como podía llegaba y saltaba. Pero muchas veces mojado y ninguna vez sano. Muchos de los que están aquí quizás llevan su mismo problema. Llevan muchos años esperando recibir lo suyo. Y han hecho el intento y han creído. Hay muchos que dicen, ¡hoy voy a recibir el Espíritu Santo! Y pasan y no lo reciben. Hay los que dicen, ¡yo hoy voy a ser sano! Y pasan y no son sanos. Oiga, es que a veces las cosas no salen como uno quisiera que salieran, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando el Señor me llamó, un día cualquiera, mi pastor, que a la vez era mi papá, salió para la asamblea y me dijo, ¡mijo, venga, venga! ¿Usted queda a cargo de la iglesia? Y yo le dije, ¡sí! ¿Yo? Sí, mi hijo, no, papá, no me dejé a cargo de la iglesia, ¿cómo le ocurre? Sí, mi hijo, ya ahí usted queda a cargo de la iglesia, yo salgo para la asamblea, que el Señor lo bendiga. Él salió, eso fue un domingo. Yo me puse a pensar, ¿qué es lo que hace mi papá un lunes? Pero yo por descarte, me puse una corbata y me puse a leer la Bíblia. Y yo le dije, ¿a quién es? De pronto, un nueve de la mañana tocaron. Era un segundo piso en la casa pastoral. Y salí yo y dije, ¡hala, hombre! Y de abajo me dice, ¡está el pastor! Y me dijo, ¡no, el pastor de verdad! Y yo le dije, sí, a la orden que necesita. No, es que era mi abuelita que asiste, que está muy enferma. Entonces necesitamos que vayan y oren por él. Y yo le dije, ¿esto está listo? Yo me fui y tomé la Bíblia grande de mi papá. Y el aceite. Y yo me fui. Cuando llegué, estaba toda la familia reunida. Toda la gente. Entonces yo lo reunía a todos. Dije, ¡buenas! ¡Buenos días! Bueno, vamos a hacer lo que dice la Bíblia. Abrir Santiago sí, por lo que yo había visto hacer a mi papá. Vamos a leer. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? A la oración. ¿Está alguno alegre? Antealabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y oré por él hundiéndole con aceite en el nombre del cenota. Ahí está, trae, pásenme el aceite. Saqué el aceite. Hundí la viejita. Oré por ella. Y yo que oro por ella. Y la viejita le murió. Toda la gente se le tiró encima el caráver. Y yo empecé a salir así despaciecito. Y todos me miraban como si yo hubiera sido el sicario. Yo quedé impresionado. Esa noche me llamó mi pastor y me dice, mi hijo, ¿cómo estás? Yo le dije, madre. ¿Y por qué? No, la viejita Paulina que estaba enferma, ¿se acuerda? Dijo, sí. Bueno, yo fui y oré por ella y se murió. No, mi hijo, eso también es una obra de Dios. Y le dije, sí, pero no es muy comercial. Y imagínense, yo me paro el domingo y yo le digo, hermanos, oré por la viejita Paulina y se murió. No pasen los que estén enfermos, ¿qué no pasen? ¿Ah? A veces las cosas no salen como uno quiere, pero Dios tiene un propósito. ¿Dónde están los que pueden creer? ¿Alguien que pueda creer que la vida avanza, pero Dios puede cuidar de él? ¿Alguien que lo adora? La Biblia dice que este hombre llevaba 38 años, pero 38 años que todavía creía, y ahora llevaba 38 años, y yo me imagino que muchas frustraciones en su cabeza, pero llegó el momento en que no apareció el ángel, no aparecieron los amigos, no aparecieron los que nos desanimaban, no apareció el paradigma del ángel, pero llegó alguien más grande, llegó Jesús, llegó el eterno, llegó el rey de gloria, llegó el Dios eterno manifestado en carne, el que hizo todo lo que existe. ¡Aleluya! Imagínense, imagínense, llega el eterno, el Dios eterno manifestado en carne, y lo ve. Ahora, de todos los enfermos se fueron de él, porque sabe algo, el Señor de todos los que estamos aquí, conoce exactamente su necesidad, y le dijo, ¿quiere ser sano? El grande problema cuando uno tiene un mal por muchos años, es que se enamora del mal, ¿sí o no? ¿Usted no ve que hay personas que lloran por protección? ¿Ustedes los conocen? Bueno, no sé si aquí en Bogotá existan, pero yo les voy a contar mi experiencia, yo tenía a la hermana Respa, que llegaba el martes, y decía, pastor, no es por mí, tengo un dolor aquí en el hombro, venga hermana, lloro por usted, lloraba, el jueves, llegaba de una vez cogeando, y decía, pastor, estoy muy mal, venga hermana, lloro por usted, el sábado, llegaba, pastor, tengo la cabeza que se me va a estallar, venga, lloro por usted, oiga, el domingo llegó derechita, entonces le dije, venga, lloro por usted, por sospecha, porque hay unos que les encanta el mal, se enamoran del mal, ellos quieren despertar, o hay unos que piensan, que la única forma que Dios tiene de sanarlo, es como sanar a otro, y él me dijo, ¿quiere ser sano? y él me dijo, señor, yo no tengo quien me meta en el estanque, es que yo me he echado al estanque, pero cada que voy al estanque, otro me gana la carrera, otro señor me gana, y yo he tenido muchos fracasos, señor, si te quedaras ahí, oiga, si ese hombre supiera, el que le estaba hablando, era el hacedor de los cielos, de la tierra, el que el mundo estaba, el mundo con él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, él era el hacedor de todo lo que ve, el ángel que bajaba a mover el agua, él era el que lo mandaba, porque la Biblia dice, que todo lo que hay en los cielos, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue hecho por medio de Edil, para él, ahora, la Biblia nos muestra, que ese hombre le dijo, señor, no tengo quien me meta en el estanque, y entre tanto que yo voy, otro de siempre antes que yo, y ahora Jesús le dijo, aquí te digo, levántate, y toma tu lecho, y camina, va a caminar, va a andar, y ahora le dijo algo, y toma tu lecho, ¿sabe por qué? porque hay algunos que se levantan, ellos aman su lecho, ellos aman estar ahí acostados, y de pronto el señor los levanta, y hace el milagro, caminan uno, dos días, y vuelven, y se sientan en el lecho, y vuelven, y caminan tres días, y vuelven, a su lecho, hay algunos que se quedaron en el lecho, pero el señor le dijo, desaz la cama, porque ya no la vas a necesitar más, porque el milagro se hizo completamente, alguien que lo crea, que le dé un aplauso a él, Lucas capítulo cinco, nos habla del tercer paralítico, dice, sucedió, que unos hombres traían, a un paralítico, hoy será porque, venga para acá, este hombre, con este nombre tan bonito, lo voy a utilizar hoy, para, que recreemos la historia, era un paralítico, pero era traído, por cuatro, necesito cuatro voluntarios, vengan aquí, necesito cuatro voluntarios, vengan aquí, cuatro voluntarios, ¿dónde hay? eso, muy bien, excelente, van dos, tres, me falta uno, cuatro voluntarios, parques en este hombre, yo no sé, a ver, cárguenlo, rápido, cárguenlo, a ver, estos, la Biblia dice, que estos cuatro hombres, llevaban, a un paralítico, ahora, los cuatro, lo cargaban, ¿verdad? oiga, gloria a Dios, por los amigos, ¿cuánto le dan gracias, a Dios, por los amigos, el niño, ¿verdad? ¿están cansados con él? No, no pueden cansarse con él, los necesito todavía, unos diez minutos más, ¿ya? Bueno, muy bien, conéctelo allá, por favor, descansen con él, un momentazo, ¿ya? Bueno, los cuatro, llevaban el paralítico, y la Biblia dice, que ellos, lo llevaban, donde quieren, lo llevaban, donde estaba Jesús, yo me imagino, que este paralítico, este si era negativo, le dijeron, oye, ¿cómo te parece, que por allí está Jesús? Dicen, no, pero ¿qué me van a llevar, donde Jesús? Si, quién sabe, si me quiere atender, además Jesús, es un hombre muy ocupado, además Jesús, él seguramente, tendrá lo suyo, ¿qué hacer? No, vamos, donde Jesús, venga, 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 y los cajeros, y yo me imagino, que este día, renegando, ¿cómo me van a llevar, después de estar, yo viendo en mi casa? Y de pronto, llegaron, pero sucedió, un fenómeno, la casa, donde ellos, llegaron, estaba, llena, ¿qué hacemos? La casa estaba llena, ahora, déjenme decirle algo, ellos llegaron tarde, pero si acuerdan, que ahora les dije, que Dios tenía un propósito, para los que llegaban temprano, pero Dios, también tiene propósito, para los que llegan tarde, esto llegaron, y la casa estaba llena, y ahora, yo me imagino, que salga, que decía el paralítimo, devolvámonos, llévenme otra vez, para la casa, que me van a dejar aquí, vea, pero de pronto, a uno de ellos, se le ocurrió una idea, y dijeron, bueno, no nos dejan entrar, pero entonces, por el pecho, lo vamos a subir, por el pecho, oiga, este hombre, está en el espíritu, pero, ¿sabe qué dijo, el paralítico? ¿y si me caigo? Yo por lo menos, soy paralítico, pero de lo demás, estoy bien, lo único, que me queda, la cabeza y las manos, y que tal, que me suban por el pecho, y ahora, falta ver, si el dueño de la casa, nos deja quitar las tetas, de pronto, el dueño de la casa, dice, no, es que, la semana pasada, apenas, tapé las, las goteras, que estaban despegadas, no los puedo dejar entrar, yo no sé, de qué manera, pero de pronto, uno de ellos, dijo, no es mejor pedir perdón, que pedir permiso, no, vamos a quitar el techo, y ellos, soldados, abrieron el techo, milagros, oiga, este paralítico, me caminó antes del tiempo, no es que, no es que, cuando uno tiene amigos, así, tan locos, ah, descargaron al paralítico, por el techo, y lo pusieron, frente, 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 a Jesús, amén, amén, y algo pasó, extraordinario, a mí hay algo que me encanta, a mí me encanta, de Jesús, les dije, al principio, de ese mensaje, que Jesús, siempre había sido, creativo, ellos, bajaron al paralítico, por el techo, y lo pusieron, frente a Jesús, y hay un versículo, que a mí me encanta, y es que dice, viendo Jesús, la fe, de quién, sería del paralítico, de quién, de ellos, viendo Jesús, la fe, de ellos, dijo al paralítico, que le dijo primero, dijo, tus pecados, te son perdonados, hay algo impresionante, que el Señor, viene para nosotros, en esta noche, yo estoy seguro, que hay personas, que dicen, oiga, que bonito, que estemos aquí, en este campamento, de familias, pero que vaya, que no está mi mamá, que vaya, que no está mi papá, que vaya, que no está mi hermano, pastores, que yo tengo un primo, que no está, si quieren, los caminos del Señor, es que yo tengo, mi mamá, que todavía no está, en los caminos del Señor, pero la Biblia dice, viendo Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hay algo, que va a pasar, en esta noche, con alguien que cree, y que quizás, su familia, no está en el Señor, pero donde están los que creen, que Dios puede hacer un milagro, en esta misma noche, a ver donde están los que creen, que Dios puede salvar, a su familia, que Dios puede salvar, a su familia, yo recuerdo, que había, una familiar de nosotros, que estaba lejos del Señor, y nosotros nos fuimos, a un ayuno, y en medio del ayuno, nosotros sentimos, el deseo de orar por ella, y dijimos su nombre, y ella estaba, en otra ciudad, estaba lejos de nosotros, y ella cuenta, y dice, ¿cómo le parece? nos llamó, ¿cómo le parece? que yo el miércoles, estaba ya, en el almacén, donde trabajo, y de pronto, yo sentí, un toque de Dios, que yo tuve que caer, de rodillas, y dijo, y no me lo van a creer, Dios hasta me, me botizó, con el Espíritu Santo, y todos los compañeros, empezaron a decir, y a usted, ¿qué le pasa? y a usted, no me entiende, pero estoy sintiendo, la presencia, de Dios, y alguien le decía, pero es que tú, está lejos, y yo, sí, pero estoy sintiendo, la presencia, de Dios, yo recuerdo, que había una hermana, que yo tenía, en la iglesia, y siempre, llegaba a los cuentos, y ella, lloraba, un día, yo la llamé, y le dije, ¿ama, por qué lloras? me dijo, pastor, es mi esposo, buen hombre, buen padre de familia, llevo veinte años, casada con él, pastor, pero no quiere, nada de Dios, se va a perder, bueno, y qué tal, si empezamos a orar, por tu esposo, ay, pastor, yo cuánto quisiera, que Dios salvara a ese hombre, y empezamos a orar, empezamos a ayunar, y una noche, estábamos haciendo una vigilia, y en medio de la vigilia, yo estaba orando, y estábamos intercediendo, intercediendo por ese hombre, por el esposo de esa hermana, y de pronto, yo tuve una visión, yo vi un hombre, que se postraba en el altar, llorando, un hombre, yo lo veía, que venía por el pasillo, y corría, y se postraba en el altar, y yo llamé a la hermana, y le dije, dama, muéstrame una foto, de tu esposo, y ella me mostró la foto, y le dije, Dios va a salvar a su esposo, yo lo acabo de ver, yo lo vi en visión, que venía, y se postraba acá adelante, y haría algo, que Dios va a hacer, yo no sé de qué manera, siguiente semana, ella vino llorando, y le dijo, pastor, mire que, en vez de el hombre, volverse más sano, más tranquilo, ya le ha dado por irse a beber, todas las noches, se está degenerando, y le dije, no tema, que es que cuando Dios va a orar, el diablo levanta campamento, pero siga creyendo, siga creyendo, que Dios es fiel, seguíamos orando, seguíamos intercediendo, llegó ese domingo, y ese domingo, la iglesia, Dios, oiga, yo estaba en un barrio, de esos peligrosos, era un barrio, el más peligroso, de la ciudad de Palmira, imagínese, que yo hasta le decía, a los mujeres, a los vigilantes, yo los llamaba, y le decía, cuando los hermanos, cierren los ojos, para orar, ustedes no los cierren, porque muchas veces, nosotros cerrábamos, los ojos para orar, y llegaban los ladrones, y llevaban los bolsos, de las hermanas, de ales más, yo me quedaba impresionado, yo pensaba, que era espíritus demoníacos, porque una vez, yo con mis ojos, vi que una silla, salió sola, corriendo por fuera, era que ellos, colocaban un nylon, en la silla, y desde allá afuera, la jalaban, y yo a veces, pensaba, que era un demonio, no hasta, estaba un día cualquiera, yo dije, yo vuelvo a ver, una escena de esas, y voy, y me prendo ese espíritu, pero ese día, había una bendición, de esos, reconoce, cuando el espíritu, de Dios, se llama, cuando se toma, de gracia, y cuando empieza, todo el mundo, hablar en otras lenguas, y analizar por el espíritu, así fue esa noche, y los sugieres, con los ojos cerrados, y hablando en otras lenguas, y yo por aquí, que me iba, y me estaba, un coscorrón, a los sugieres, pero Dios, tenía un propósito, y de pronto, de ellos, con los ojos cerrados, y recibiendo bendición, y hablando en lenguas, cuando allá afuera, veo, y tal flaco, que había visto, postrado, aquí, y en realidad, estaba allá afuera, era el esposo, de la hermana, se le habían quedado, las llaves adentro, la hermana, nos cuenta su testimonio, y dijo, pastor, yo ese día, le dije, señor, hoy mismo, me vas a dar, a mi marido, hoy mismo, vas a salvar, a mi esposo, y no importa, donde él se vaya, no importa, donde él esté, tráemelo aquí, señor, de cualquier manera, tráelo aquí, y de pronto, él, como vio que los sugieres, estaban con los ojos cerrados, y hablando en lengua, ahí entendí, porque el señor, los puso así, empezó a entrar, por la iglesia, entrar por la iglesia, los que conocíamos, el caso, y lo vimos allí, estábamos impresionados, viendo como el señor, lo graba, y de pronto, él encontró a la esposa, y fue, la tocó, y cuando ella, abrió los ojos, y lo vio, ella lo abrazó, y le dijo, Dios, te trajo a este lugar, porque te va a salvar, y te va a vestir, asomando por ti, y toda fuerza del mal, no hay más de tracer, porque la onda de mi Dios, es grande, él se asustó, y empezó a decirme lo suyo, no mujer, te equivoca, dame las llaves, que es que se te quedaron encerradas, no, Dios se trajo para salvarte, no, dame las llaves, y de pronto, en ese forcejeo, todos se estábamos viendo, y de pronto, ella le dice, vamos a hacer lo siguiente, por los años, que hemos vivido, ¿cuántos años hemos vivido? dijo, veinte, por esos veinte años, que hemos vivido juntos, te pido un favor, acompáñame cinco minutos, aquí al lado mío, así, está bien, voy a acompañarla los cinco minutos, pero dame las llaves, que después, se nos olvida, y yo, dejé las llaves, adentro, no hay problema, le entregó las llaves, y ella levanta sus manos, dice, padre, te quedan cinco minutos, para salvar a este hombre, el hombre empezó a mirar a todos, porque la iglesia, oiga, cuando todo el mundo, está hablando en lenguas, a veces no es comprensible, para los que vienen, oigan, pero un toque de Dios, padre, más que mil, padre, un toque del todo, poderoso, sobre el mal, él empezó a mirar, hacia su alrededor, a su alrededor, y de pronto, después de los minutos, él cerró los ojos, inclinó su cabeza, y cuando él cierra los ojos, inclina su cabeza, todos los que estábamos, intercediendo por él, empezamos a hablar en los salva, señor, sálvalo, señor, tú lo trajiste, y nadie lo va a arrebatar, de tu mano, y en el mismo lugar, donde Dios lo había visto, de pronto, salió corriendo, de su banca, y se posó en el altar, llorando, y clamando a Dios, Dios lo salvó, esa noche, hay que llegar a la hora novena, la hora novena, para los judíos, será la hora de la oración, porque si quieres que sucedan milagros, deben de aprender a orar, deben de aprender a clamar a Dios, y dice, y dice Pedro y Juan, subían juntos al templo, a la hora novena, la de la oración, y era traído, un hombre, cojo de nacimiento, a quien podían cada día, a la puerta, del templo de la hermosa, hay muchos que se quedan en el atrio, hay muchos que vienen al campamento, pero se quedan con el queso y las galletas, no disfrutan del objeto grande que Dios tiene, no disfrutan del mandato grande que ciego, no disfrutan de la bendición, se quedaron a la puerta del templo, hay muchos que llevan años a la puerta, el propósito de Dios, hoy, no es que te quedes por fuera de la bendición, si Dios te trajo aquí, es para llenar del poder del Espíritu Santo, es para que salgas restaurado, es para que hables en otra lengua, es para que recibas tu milagro, es para que entiendas que Dios tiene el propósito contigo, este cuando vio a Pedro y a Juan, estiró la mano, él solo quería una limosna, porque si hay algunos que se compongan con la limosna, yo quiero que me digas ahí en tu mente, Señor, yo no quiero limosnas, yo me quiero llevar la bendición grande, y Pedro y a Juan, yo me imagino que Pedro le dijo, ¿cuál? ¿quién es algo ahí de una moneda? nada, pero, pero tenemos algo más grande, levante su mano derecha, digo, yo tengo algo más grande, dígaselo, yo tengo algo más grande, díganos, digo, Pedro, no tengo plata, no tengo oro, pero tengo algo más grande, que es lo que tiene esta iglesia, tengo el nombre más grande que hay, tengo el nombre más extraordinario que hay, yo te encuentro que más grande que hay, en el nombre, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en cual el Dios, y por ser un poco de Dios, lo estimó, el ser igual a Dios, con lo cosa que aferrarse, sino que se despojó, hecho se levante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se unió, haciéndose obediente, hasta la muerte, y muerte de Cristo, por lo cual, Dios también lo exaltó, hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo un hombre, para que el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, y los que están en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre, por eso Pedro le dijo, oye, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy, en el nombre, de Jesucristo, de Nazaret, levántate, y la gloria, y anda, porque le luta, no hay otro nombre más grande, no hay otro nombre más grande, a dónde, y no quiero darle esas palabras a él, no quiero dedicarle esas palabras, de los profundos de mi corazón, al nombre más grande que hay, y no quiero darle esas palabras, y no quiero darle esas palabras, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, y Dios es el Señor, y el Señor es el Señor, y en el cielo, también no quiero decir, ayı, pasas el Dios hasta, como si yo no quiero decir, De veras no sabía, no iniciar esa canción, no es empezar a describir, a alguien tan indescriptible, no existe una palabra, un texto, un oración que pueda describir, un amor que no es increíble, no hay razón, no queda dudada en su poeta, un puente de articulación, se queda bien completa, como trasladar una cintura, la persona más grandiosa y quizás no es en la vida, que no es el rato, que Citizen solo, me videoco en conmת, que continue, no ve, sobre lo de donde, algo que no tenemos, mil veces tanto, mil veces ridonto, razón de existencia, maestro por excelencia, los ángeles en contra de su mantividencia, el himne es el turno de la mejor ganancia, el himne es la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!